La policía busca intensamente a un auto Corsa color gris igual a este, en el cual circula una banda de delincuentes fuertemente armados que entre hoy y ayer cometieron dos importantes asaltos en la zona de Carrasco Norte. Próximo a las 9 de la mañana, seis delincuentes con armas de grueso calibre asaltaron el outlet de una reconocida mueblería ubicada próximo a Camino Carrasco. Redujeron al guardia de seguridad, le robaron el revólver y la mitad del chaleco antibalas y fueron directo a la oficina donde está el cofre de seguridad. Según consta en la denuncia policial, los delincuentes robaron 500.000 pesos del cofre, correspondientes a la recaudación que no había sido depositada. El asalto duró tan solo unos minutos y la banda huyó sin lesionar a nadie. El grupo escapó en un auto marca Corsa color gris por Camino Carrasco hacia Canelones. Si bien la policía patrulló la zona, aún no hay noticias del vehículo ni de este peligroso grupo delictivo.